Música Cuartico dame una nota que en la sinfonía del aire Quiero llevarle a mi madre mi canto con alegría Andiendo de simpatía veo su rostro cariñoso Tus ojitos como el pozo sacian la esperanza mía Quiero decirte que en mi corazón te llevo Como el lucero que alumbra mi porvenir Que no hay razones para olvidarte un segundo Que es profundo esto que me hace sentir Madre querida échame tus bendiciones Llévame en tus oraciones deja que ande en tu redil Madre querida échame tus bendiciones Llévame en tus oraciones deja que ande en tu redil Música En verano y en invierno ella igualito me quiere Me consiente y me sugiere la guía por el buen camino Me preocupa mi destino, mi futuro y mi progreso Madrecita te confieso que eres lo más puro y lindo Cuando era un niño cuantos serían los desmuelos Y desconsuelos que tuviste que vivir Para saldarte no me alcanzara el dinero Por eso quiero en mi canto repetir Madre querida échame tus bendiciones Llévame en tus oraciones deja que ande en tu redil Madre querida échame tus bendiciones Madre querida échame tus bendiciones Llévame en tus oraciones deja que ande en tu redil Madre querida échame tus bendiciones Llévame en tus oraciones deja que ande en tu redil Madre querida échame tus bendiciones Llévame en tus oraciones deja que ande en tu redil Gracias por ver el video